Tonto es que me entienda Junta a una leyenda Que una brajetana Conjuró a la luna Hasta el amanecer Llorando venía Al llegar el día De expostar un caden Tendrás a tu nombre Bien morena Nuestro cielo habló La luna llena Pero a cambio quiero El hijo primero Que en el género está él Que aquí en su limona Para no estar sola A poco le iba a querer Luna quieres ser padre Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de plata Que me tengas a hacer Con un niño de piel Hijo de la luna De padre de la nación Niño Tanto como el lomo De un armo Niño En los ojos creces En medio de tu maquina El vino de luna Guaduita su estampa Este fue tu paño Y yo no me lo caño Y no me quieres ser madre Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de plata Que nunca pretendes hacer Más en la mano De quien es del hijo Mi asesra que apijo Y de muerte da yo Luego se hizo el monte Con el que en brazos Y a ti me abandono ¿Dime luna quieres ser madre? Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer un poquito de pie. Dime luna de plata, que pretendes hacer un poquito de pie. Dime luna de plata, que pretendes hacer un poquito de pie. Gracias. Gracias.